Nombre y edad. Michelle, y tengo 11 años. Michelle, ¿cómo la pasaste en la colonia? Y la pasé linda por lo menos, con unos amigos nuevos que no nos conocía, pero lo conocí ahora. Arrancó el 9 de enero, en distintos puntos de la ciudad como predios y campings de distintos sindicatos, y está llegando a su fin. La colonia de vacaciones municipal congregó a miles de niños, jóvenes y adultos mayores con un objetivo. Garantizar el derecho a la recreación y el disfrute del tiempo libre. En estos últimos días que quedan vamos a ir celebrando con todos los que participaron el cierre de las colonias. Hoy estamos con las infancias, con todas las infancias que participaron en las colonias, con los adultos mayores. Aquí más de 2.000 infancias, más de 1.000 adultos mayores, y mañana estaremos celebrando con las 1.000 juventudes que participaron de estas colonias. Así que para nosotros es un momento muy especial porque implica que todos los barrios, que todos los niños, que todos los adultos mayores se encuentren hoy para celebrar este cierre. Máximo, ¿qué te gusta hacer? ¿El fútbol, la pileta? Fútbol y la pileta. O sea, de todo un poco. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Has tenido muchos amigos nuevos? Sí, yo también tuve amigos de Varadero y de otros lados también. Fuimos transitando distintas actividades que especialmente tuvieron que ver con lo deportivo, con lo recreativo, con todo lo que tiene que ver con aprender a nadar, aprender a defenderse en el agua, que es muy importante acceder, digamos, a ese saber, ese conocimiento, sobre todo de las infancias. Y también hemos recorrido otros temas como lo ambiental, la salud, las cuestiones que tienen que ver más con la educación vial. Es decir, hemos tenido una propuesta que ha recorrido las propuestas más recreativas, pero también pedagógicas, ¿no? Este camping de AMSAFE que tiene todas las comodidades y estas piletas realmente fabulosas. Por supuesto eso, decir que las colonias municipales son posibles gracias al trabajo mancomunado, en este caso con AMSAFE, pero también con el resto de los seis predios que han decidido trabajar con la municipalidad, generar lazos, fortalecer estos lazos y brindar estos espacios de calidad a toda la ciudadanía santafesina, ¿no? A mí me gustó todo. Estuvo muy buena la colonia, la pileta, los juegos, me gustó mucho. ¿En qué escuela vas? A la escuela normal, superior. ¿La primera vez que ibas a una colonia, digamos? No, el año pasado arranqué. Carichitas. Así que el balance es por demás de positivo. Es muy positivo, realmente se han acercado las familias también de los niños a agradecer este espacio. Y por supuesto recalcar que esta es una propuesta que es pública, que es gratuita, y que por supuesto genera mejores condiciones para todos en relación a transitar el verano en nuestra ciudad, ¿no?